Este 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos o el Día de los Angelitos. Por tal motivo, los panteones lucieron concurridos de dolientes que asistieron para ofrender a su pequeño ser querido, que ya no está presente. Arreglos florales, globos y juguetes llevaron las personas a las panteones para agradar a su angelito en este día en que, según la creencia, bajan al mundo terrenal para convivir con los suyos. A lo largo del día, las familias estuvieron acudiendo a los cementerios para ofrender al pequeño ser que a corta edad partió con el Creador. Hay quienes hicieron oraciones y pasaron gran parte del día en el cementerio, recordando a su ser querido. Otros limpiaron la lápida, depositaron las ofrendas y solo estuvieron presentes por unos momentos. El 1 de noviembre, la Iglesia Católica celebra la solemnidad de todos los santos, aquellos conocidos y desconocidos que con su vida son ejemplo de que es posible la santidad. El 1 de noviembre, la Iglesia Católica celebra la solemnidad de todos los santos, aquellos conocidos que con su vida son ejemplo de que es posible la santidad.